Escribo por angustia, por soledad, por manifiesto, por cada sombra detrás. Escribo sostenida de migajas, cuadernos abiertos, letargos de nada, ausencia de todo. Escribo por venganza, por ti, papá, por el desamor de mamá, por la trillada luna, por la tarde cuajada como una pintura. Escribo por ser débil y fuerte, por una maternidad rancia, por el viento seco y trepidante. Escribo por la barbaridad del alma, por el punto ciego, por tu luz. Escribo más allá del horizonte por donde nadie cruza, de las cosas que nadie habla. Por miedo a la muerte, por miedo a la vida, por los aniversarios sin celebrar, por los ojos fríos frente al espejo. Escribo arañada de amor, porque estás, porque te vas, por todas las invisibilidades, por las gestiones inconclusas, por los desplantes, por las equivocaciones, por los aciertos. Por lo que no puedo decirte, porque balbucean las palabras, por el dividir de las comisuras. Por todo lo que soy, nudillos deformados, hambrienta, sedienta, aún viva, más de lo que pensé. María Antonia Segar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!